No hay un dios, que no evolucionamos del mono y que un gobierno oculto es el que nos domina. Se trata de la raza reptiliana, una especie extraterrestre que se mueve entre nosotros y manipula nuestras vidas y mentes. Cuentan que hace cientos de años fueron los reptilianos quienes junto a los monos crearon la raza humana. Un 40% de la población tendría en su mayoría ADN extraterrestre y se trataría de quienes porten sangre RH negativo. Sin embargo, una raza superior serían los reptilianos, quienes de sus naves descendieron a la Tierra y a través de un holograma aparentan ser humanos. Son la parte importante de este planeta, son la clave del destino de la humanidad. Los reptilianos son así como la razón de la existencia del ser humano. Si ellos no hubiesen existido, el ser humano no hubiese existido. Así que podríamos llamarlos nuestros padres antiguos. El terapeuta Raúl Castro dice conocerlos bien. Ha estudiado a esta raza por más de 13 años y en regresiones que ha tratado a personas, se ha dado cuenta que somos manipulados por ellos. ¿Pero qué objetivo perseguiría esta raza? Algunos planetas fueron ocupados como cárceles. Y el planeta Tierra es una de esas cárceles en donde quedaron atrapados intencionalmente grandes líderes reptiles. La mayoría, los de mayor jerarquía, están atrapados en la isla de Pascua. De no permitir que venga gente del extranjero excusándose de buenas intenciones de amor, luz y paz y vayan a la isla de Pascua a hacer sus trabajos para liberar a los reptiles que están atrapados ahí. Porque si los llegan a liberar, la guerra se desata antes de tiempo. Físicamente miden más de un metro ochenta, tienen la apariencia de una lagartija o un cocodrilo en dos patas, además de una escamosa piel y una cola. Sin embargo, pueden manipular la mente de las personas y andar entre nosotros como un humano más. Sin embargo, algo permitiría identificarlos, sus ojos de colores extraños y cambiantes, la pupila que cambia de acuerdo su estado de ánimo pareciéndola de una serpiente. Y una extraña manera de caminar desequilibrada y torpe. Dicen que los reptilianos se encontrarían en sectores más húmedos, cercanos a las playas y que tienen un buen vivir económico. Buscan entre los humanos alimentarse de su sangre y manipularlos para una guerra que llegaría más temprano que tarde. Esa guerra está muy próxima porque las señales decían que cuando asumiera el último papa y cuando un cometa rozara la tierra y hubieran señales evidentes en el cielo, eso ocurriría y curiosamente la semana pasada se juntó todo. Los reyes de Inglaterra, autoridades políticas del mundo y algunos profesionales exitosos serían nada menos que reptilianos. Raúl cuenta que de uno que estaría seguro que es un verdadero reptil sería nada menos que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El presidente de Estados Unidos, abiertamente, Barack Obama, sí, es un reptiliano. Y él es exclusivamente de la raza de los Drac. De hecho su nombre, Barack, cometió el error de no haberselo cambiado. Tenía que haberlo disimulado más. Recuerda que cuando a él le entregaron el premio Nobel de la paz, ese mismo día su país estaba bombardeando la luna con la excusa de experimentos científicos. Pero él es un guerrero, tiene sus enemigos en la luna. Si ellos están, los reptilenos están divididos. De hecho en la revista Selecciones del Rey de Playa, cuando salió su imagen elegido como presidente, se le fue el detalle y aparece su pupila. ¿Será cierta la existencia de estos reptiles extraterrestres? ¿Es verdad que dominarían el mundo y manipularían las mentes de los humanos? Todos los detalles a continuación en Mañaneros. Bueno, mira, a ver. Declaro séptico. Hay que decir una cosa. Fíjate que con esa misma frase, parte, gran parte, de perdón, de la notación de los libros, de David Hay, que es uno de los primeros investigadores que instaló el concepto de la posibilidad de una raza extraterrestre de características reptil, por tanto reptilianos, que estarían desde hace tiempo invadiendo la Tierra. Ahí vemos la fotografía de este hombre que se ganaba por muchos años la vida como locutor, digamos, deportivo en Inglaterra, hasta que en algún momento a él le pasa lo siguiente. Se le acerca un hombre que decide, obviamente, ofrecerle una información clasificada y le dice, mira, fíjate que tu raza, le dice, ha sido dominada por la nuestra desde hace miles de años. Algunos de nosotros no estamos de acuerdo con esto. Pensamos que ustedes han alcanzado un nivel donde ya necesitan, obviamente, aprovechar este libre albedrío que el cosmos les dio. Y es por lo tanto que algunos vamos a luchar para ayudarlos, para que toda esta información salga a la luz y se sepa. O sea, los reptilianos dentro de ellos estarían divididos. Exactamente, pero son muy pocos los que estarían a nuestro favor, sin embargo, como él mismo afirma, debido a que está en pantalla, habrían otras razas más alienígenas que no ayudan en esta batalla, como Raúl Castro, el terapeuta que a diario, te juro, lo que él hace son casi ejercicios de exorcismo de personas que se ven dominadas por estas criaturas. Y él lo describe, digamos, y a diario trata personas con estos problemas. Y donde puede escribir detalles completamente personales de su vida privada, etcétera, etcétera. Pues bien, este hombre, cuando le está confesando a esta escritora, David Icke, que claramente están entre nosotros, esta raza extraterrestre, él dice que se transforma frente a sus ojos en estos seres que son como reptiles humanoides. Así como entendemos que si nosotros evolucionamos del simio, del mono, en otras partes, digamos, han evolucionado de otros tipos de especies animales con características similares que nosotros podríamos emparentar con una serpiente o un reptil en general. Entonces le dice, yo te voy a pasar a ti toda la información, te voy a decir, apuntar entre los grandes líderes de tu planeta, quiénes son, cuál es la línea genética que han mantenido. Y él comienza en su libro a probar, porque, y él parte con la frase, no parta creyéndome absolutamente todo, yo le voy a demostrar cronológicamente la serie de causalidades, no casualidades, de que por qué ciertos parientes, ciertas élites, se siguen de alguna manera heredando el poder desde la familia Butch, de la casa de los grandes reyes en Inglaterra, de como decían, afirma él, matar a Lady Di, porque la necesitaban solamente para que le diera hijo al príncipe, pero una vez que eso se termina, obviamente la sacan para el lado, y lo que ellos hacen en estricto rigor es buscar una especie de purificación sanguínea que a ellos les permita mantener esta apariencia humana. Dice David Ike, que desde tiempos memoriales, como yo les explicaba, que las presencias de estos seres reptiles, dioses, provenientes del cielo, han controlado la humanidad, desde el comienzo han exigido sacrificios. La sangre es muy importante para ellos, porque es gracias a toda la cantidad de sustancias que componen la sangre humana, que ellos tienen la fuerza necesaria para poder adaptar esta forma. Si tú te vas a jeroglíficos, digamos, del antiguo Egipto, te das cuenta de cómo están descritos como criaturas de reptiles, claramente, comienzan a transformarse hasta formar un humano. En México también. En México también. Bueno, a ver, yo te entiendo, cuando uno esto lo tira y habla este tema así, de golpe y borrazo, parece sacado de una película de ciencia ficción y cuesta mucho creerlo. ¿No sabes lo que me hace dudar? Pero la evidencia que él muestra, la verdad es que por lo menos habría que tomarla en cuenta. Lo que me hace dudar es que cuando hemos hablado de estos tipos de temas anteriormente, generalmente las figuras indicadas son las mismas. Barack Obama, Bush, Osama Bin Laden, son siempre las figuras de liderazgo y de poder. ¿Por qué no puede ser Juan Meneses que es conserje del edificio? Bueno, fíjate que también hay una lista de personas que están camufladas y que tienen mandos medios en la vida, pero no puede ser un hijo de vecino cualquiera, porque obviamente pertenece a toda una élite, a una cofredía de dominio mundial, según lo explican los estudios. Todos lo saben, Salvia, en su rol, no es el que alguien se llama aquí en la tierra, pero no, el switch no se va a ir a nadie. O que tú seas un reptiliano y no gachito. Hay algunas personas que dicen que no están del todo conscientes, pero que en algún momento, cuando llegue el momento final, cuando comienza esta gran batalla, que es la que ponía Raúl Castro, digamos, todas estas personas se les prendería el chile y obviamente tomarían bando por el lado de otros, porque obviamente hay reptilianos que no quieren que esto se haga, y hay otros que, derechamente, están viviendo en la comodidad y la opulencia. Que sea tan básica. Esta gente tiene la capacidad de transformar su cuerpo en reptil, volver a tener aspecto humano. Pero pueden transformarse en aspecto humano. Claro. Y ir y venir. Cuando se junta con los otros reptiles, vuelve a ser... ¿Por qué? ¿Algo así? Absolutamente. De hecho, me acuerdo que en los estudios, particularmente respecto al asesinato de Lady Di, que está cargado de misterios, confinaciones, que uno las puede aterrizar y decir, bueno, hay razones, digamos, porque estaba pololeando, digamos, exactamente, pero fíjate que hay una serie de cartas que las hemos expuesto acá, donde ella sabía que su vida corría peligro, y donde ella coloca, en ciertos momentos, dice, la casa de Winson, la casa de la realeza, si ustedes supieran, es una casa donde son puras serpientes y reptiles, dicen. Y uno dice, bueno, está hablando en sentido figurado, está hablando como de gente traicionera, peligrosa, pero él dice, no, se refería a las posibilidades que ella tuvo a ver, la transformación de esta criatura con la que no quería tener nada que ver. A mí me llama la atención cómo este terapeuta dice con tanta seguridad, por ejemplo, que Barack Obama, efectivamente, es un reptiliano. ¿Cómo puede saberlo? Claro. Bueno, en el caso de él, yo he conversado con Raúl Castro, él tiene posibilidades más allá de las normales, de verte, él puede ver el aura, puede contactarse con otro, les llama a él maestro extraterrestre, que lo ayudan a hacer este trabajo, de sacarle las malas vibras a las personas, productos, digamos, que están dominados por estos seres de características reptilianas. De hecho, él dice que, fíjate en algo, todas las personas, me acuerdo que él me contaba que son RH negativos, tienen un componente genético interesante que los ha llevado los extraterrestres a fijarse en ellos, para controlarlos, dominarlos, para hacerlo de su parte. De hecho, no deja de llamar la atención que en los casos de Friendship, ¿cierto? Esta famosa isla que está al sur de Chile, de que algunas personas le ofrecen curar enfermedades, obviamente que la ciencia claramente no tiene nada que hacer ahí, y todos son RH negativos. Entonces, también, en documentales que hubo durante la guerra del Medio Oriente de Estados Unidos, se hablaba de personas que iban y que eran asesinadas, digamos, y que no tenían claramente ningún vehículo con células terroristas, ni nada, pero habían objetivos claros. Esa lista, al parecer, algunos poderes fácticos sí la tienen. O sea, hay personas que hay que eliminar porque son los próximos, como decirlo, soldados, ¿así? Para esta guerra que se avecina, como lo afirman los que defienden esta teoría. Pero yo no entiendo ahí. ¿Por qué dicen que Barack Obama, que los Bush, que la reina Isabel son reptilianos? ¿No pueden ser ellos, quizás, siervos de los reptilianos? Bueno, fíjate que en el caso... O sea, no necesariamente ellos serlos, sino servir a... Es una buena pregunta. En el caso de Barack Obama, antes de que él anunciara su candidatura, se le vio hoy en el documental de Obama Deception, la gran decepción de Obama, se muestra cómo tenía una conferencia de prensa programada y cómo uno de los altos mandos del grupo Bilderberg, se entiende por ello este grupo de millonarios superelitistas, que son los que controlan las bolsas de comercio, etcétera, etcétera, se lo llevaron a dar una vuelta de 20 minutos en un jet privado y luego lo regresan, llegan media hora tarde a la conferencia de prensa con un discurso claramente diferente al que él venía diciendo y en donde habla sobre el nuevo orden mundial, sobre, digamos, una sola moneda para Norteamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hacen el caso de la familia Bush, comienzan a ver a dónde pertenecen, a la secta de la universidad en la que estaban involucrados, de cómo era la familia hacia atrás, de cómo tienen vinculación y negocio con la familia de Osama Bin Laden, de cómo cuando viene el ataque a las Torres Gemelas, le permitan a los parientes que se vayan del país cuando estaban todos los vuelos detenidos. Como que hay toda una red de protección y tú empiezas, porque él te dice, no me creas, veamos la evidencia y comienza a unir como una verdadera fila de dominó una cosa que va generando el siguiente hecho y finalmente tú te das cuenta de que todo tiene una relación perfecta y que comienza a retroceder en la historia y llegar, pero hasta el Antiguo Egipto. O sea, claramente son descendientes de esas caderas familiares y que tratan de mantener una unidad y una pureza sanguínea, que es lo que ellos se cuidan. O sea, te digo, yo te entiendo, o sea, a menos que te lea así los libros que son unos mamotretos que afortunadamente a partir del año pasado se editaron en el castellano y están disponibles en nuestro país, en varias librerías, el gran secreto, yo se los recomiendo, o los hijos de la matriz. Porque lo que postula David Dike es que nosotros, con todo un potencial energético, áurico, capaz de autosanarnos, capaz de tener un nivel de emociones y de autocuración súper elevada, de tener un contacto con la divinidad, ellos se han dedicado a través de alimentos, a través de una educación completamente carcelaria, tratar de aprisionarnos y volvernos esclavos de un sistema que no tiene por qué ser así, pero que ellos mismos han creado. Y empieza a mostrarte, uno por uno, a través de cuatro elementos básicos que nos dominan, que es educación, la farmacéutica, la alimentación, y un largo etcétera. Y el dinero, por supuesto. Hay una entrevista de este escritor también. Sí, hay cualquier cantidad de elementos, por favor, si podemos escuchar parte de lo que dice David Dike al respecto. La última noche en Vancouver, cuando hice la última conversación, un hombre vino a mí en la desgracia que había estado en la protesta de Seattle contra la globalización. cuando los agentes provocatores fueron sentados en para causar problemas, en la que la cámara se ha grabado, y se fue aburrido a los protestantes que hasta ese punto han sido perfectamente peaceful. Esto es lo que pasa, los agentes provocatores, la solución de reacción, y la solución de reacción. Y él fue arrestado y llevado a la estación de la policía. Y en la estación de la policía, cuando estaba siendo aburrido, en lo que estamos viendo, una conferencia que hizo en Vancouver, donde alguien se le acercó y le confesó que había visto este sargento reptiliano en diversas manifestaciones en Seattle. Hasta el día de hoy, David Dike lleva a cabo una serie de exitosísimas conferencias en todo el mundo. Obviamente, su ingreso a Norteamérica está absolutamente prohibido y obviamente es en Canadá donde generalmente hace gran parte de estas charlas que hoy día se llenan y sus libros, la verdad que son maravillas. Fíjate que, a ver, por lo bajo te vaya a entretener y te vaya a fascinar. Puedes creer o no, pero claramente muestra evidencia que una va desencadenando a la otra. Yo lo que no entiendo es si ellos son reptilianos, son tan superiores a nosotros, son capaces de controlar las mentes. Es como, ¿para qué se van a tomar la molestia de convertirse en Barack Obama, de Bush y todo, para mantener una remediación y puedan hacer lo que quieran? él lo explica, dice que para que el sistema de rebaño, el sistema de esclaritud mental funcione, no puede ser evidente que él lo mande. Tienes que ser tú quien protege al sistema. Por ejemplo, que digan así como, ok, a Julita la convencimos que tenía que estudiar, 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 dejar de vivir para que esté siempre ocupada, no dedicarse a sus seres queridos, sino que obviamente que esté pensando en el dinero que tiene que ganar y luego en el otro dinero para cuidar lo ganado anteriormente. Entonces, ¿qué haces tú? Cuida el sistema, porque tú quieres eso mismo para tu hija. ¿Te das cuenta? Y quieres meter en el mismo sistema. Entonces dice, lo invisible es lo mejor, porque el sistema se cuida a sí mismo. Dice, es lo mismo como funciona en las cárceles. A propósito, a propósito que vivimos, dice él, en una cárcel, es que si un preso comienza a protestar, dice, viejo, esto es injusto, para que no haya reprimenda, los demás presos lo atajan. Le dicen, no, no armé atado porque no van a venir a quitar la comida, no van a pegar. Entonces, el sistema se cuida solo y es invisible. ¿Quién lo manda? Nadie. Nosotros lo sostenemos finalmente porque ya establecieron que había una unidad de premio, castigo, éxito, quienes son perdedores, quienes son talentosos y quienes deben tirar para arriba y quienes para abajo. ¿Y cómo controlan a David Ayer? ¿Por qué no lo controlan a él? O sea, ¿podrían controlar perfectamente para que no fuera una voz disonante dentro de todo este mundo perfecto, en definitiva? Porque, obviamente, no hay un poder de control mental, sino hay más bien una invitación y un sistema de características sociológicas donde a ti se te invita a un juego y te sientes culturalmente obligado a participar. Una persona que está despierta y esa es la gran gracia, esa es la gran invitación que hace David Ayer. Todos podríamos, obviamente, liberarnos de esto en la medida que logramos acceder a esta información y podamos decidir y salirnos de este juego en el que nadie nos obliga. Estamos de acuerdo. Pero yo te digo, ¿cómo nos lo eliminan? Pero, espera, ¿quiénes son los famosos y poderosos que son parte, supuestamente, de los reptilianos y que existen? ¿Tú lo tienes? Sí. Bueno, David Ayer se mandó una lista y si usted me esperó un tantito así, lo vemos completamente. Porque vamos a seguir conversando respecto a este tema que por lo bajo es tremendamente fascinante. Y, Jan, Philip, ¿sabes qué? yo te invitaría de verdad a ver algunas conferencias que están subtituladas en YouTube. Las conferencias de David Ayer superan las 6 horas de duración, ¿cierto? Con unos intermedios. Pero fíjate que hay resúmenes muy buenos que ha hecho la gente subtitulado, como te explicaba, en YouTube, usted Luca, David Ayer. Y fíjate que son trozos fenomenales donde él, con un nivel, digamos, de claridad, donde va colocando todos los puntos sobre él ahí, uno dice, bueno, fíjate que yo puedo seguir creyendo, Porque igual esto todavía me suena de un nivel de fantasía exagerado, pero claramente el nivel de que todo calza en las pruebas que él me muestra, por lo menos, digamos, hay un trabajo no antojadizo al respecto. Porque yo puedo creer que en verdad los millonarios, los poderosos, puedan tener efectivamente ciertas conspiraciones para controlar el mundo y para seguir manteniendo este orden que les conviene a ellos. Por supuesto. Eso es lo dudarlo. Eso es lo dudarlo. Que es el gran negocio de los bancos y todo lo demás. Pero de ahí a que sean reptilianos, ¿qué comerían esta gente? Bueno, fíjate que... Estos reptilianos. Ahí para entender eso habría que retroceder en el tiempo e ir a la época donde los dioses, entendámoslo, ellos, estos extraterrestres dominantes, obviamente eran los vamos y señores y donde no se cuestionaban. Entonces, ¿qué es lo que pedían ellos? Sangres, sacrificios, vírgenes, niños, y de alguna manera, obviamente, ese es el gran alimento de estas criaturas, sangre humana, y algunas dicen hasta acá. Pero espérate, ¿tienen un banco de sangre? ¿de dónde...? No, sí, porque si se alimentan de sangre, que andan por ahí como un murciélago chupando, gente, la gente... Supuestamente tienen verdadero... Usted vio la película Matrix, que las máquinas nos tenían a todos engañados viviendo en un sueño virtual, y cuando Neo, que en un rey despierta, se da cuenta que está metido como en una especie así como... De capullo. De incubadora, de incubadora, perdón, y donde claramente, digamos, los humanos están cosechados. Al parecer, tienen una reserva de estas criaturas, y por ahí alguien decía, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que desaparecen por año en todos los países sin dejar rastro alguno. Algunos dicen que podían ser parte de la cosecha que ellos hacen. Pero bueno, yo les tenía prometido que hay largas listas de que... A ver, esto no es antojadizo. Esto no se trata sencillamente, a partir de los estudiosos, de este tema, de contar con el dedo a cualquiera, digamos, que ha hecho una gran fortuna y si eres terrestiliano. No sé, porque se gastan peñeras reptilianos, cosas así. ¿Qué? Por decir algo, nomás. Pero que, obviamente, estas listas existen porque han hecho un seguimiento familiar de dónde provienen de las concrecias. Sí, hay linaje. ¿Qué es linaje? Y es mantener, obviamente, una especie de endogamia para mantener la pureza de la sangre. Mira, estos son algunos. Atención. Ahí está George Butch. Como que lo notan en las pupilas. Obviamente, claro. A ver, en las pupilas se nota que... Claro, nosotros vamos a ser un poco más cautos y decir que estos videos que existen en internet por McCartney y otros no podemos asegurar, ¿no? No tenemos la verdad, las pruebas ni los sistemas de comprobación de Photoshop exactamente de que esto no corresponda a trabajo de Photoshop. Sin embargo, sí hay videos que vamos a estar viendo en donde vemos directamente registros de videos de canales de noticias en donde ahí, digamos, no hay intervención alguna porque fueron mandados al aire de esa manera y donde se ven estos ejercicios. Solo se notan quienes son reptilianos a partir de los ojos. O sea, sería un fail, sería un error de ellos que no lo hagan mantener porque su tsunami emocional, digamos, hace que no lo logren conservar totalmente la pared humana. Y decían que tenían como un dejo así como medio tonto al caminar. Sí, como son medio tonto, pero obviamente es como si no le acomodara bien este traje virtual que andan vistiendo. Insisto, esto, a ver, faltan horas, digamos, para tratar de convencer y explicar porque por mucho que uno lo diga así que digamos al callo, suena digamos súper inreal todo esto. Súper. Suena así como claramente deschavetado, suena algo así como tirado de las mechas, hablar un tema así como decir que hay extraterrestres, que algunos son grandes líderes políticos y que pertenecen de una raza milenaria de extraterrestres que se quedaron en la Tierra porque vieron que aquí tenían una gran posibilidad de abrir una sucursal de esclavitud con la raza humana que ellos mismos crearon. Es loco, pero obviamente usted me sigue. Tú dijiste que los reptilianos también estaban en un dividido y que el menor porcentaje era los que nos podrían estar protegiendo. Ahora el patrón menor es así, un puñado. David I podría ser un reptiliano que nos está protegiendo. Porque esa era mi pregunta ¿cómo este tipo que tiene seis horas de audiencia, que tiene un éxito en el mundo, que la gente lo escucha, no ha sido callado por los reptilianos? Bueno, lo han tratado de callar de muchas maneras, a nivel de amenaza, han asesinado a su abogado y todo lo demás en circunstancias muy extrañas. ¿Qué? El hombre vive protegido. Oye, pero ¿y alguien más aparte de David I para como tener más fundamento ha visto un reptiliano? Sí, por supuesto. Una gran cantidad de personas nacen en más lejos este terapeuta chileno Raúl Castro a diario se topa con ellos y donde, a ver, es que, ¿cómo le explico? Hablar esto de forma tan directa es muy insólito, pero él tiene verdaderas batallas donde otros extraterrestres, afirma él, lo ayudan a eliminar los reptilianos que a veces rondan como verdaderos demonios porque también se puede decir que son parte de los antiguos demonios de la edad media que poseían ciertas personas y que consumían su energía y cuando van a un lado más físico su propia sangre. Pero mucha atención con esto porque yo le hablaba respecto a que el alimento tiene que ver con la sangre. Bueno, vamos a los antiguos dioses, a los dragones en China que se le ofrecieron el sacrificio humano, los mayas que abrían y partieron el corazón con esas grandes pirámides del sol frente a sus dioses que son serpientes aladas. ¿Por qué aladas? Porque los ven que bajan en nave, ven que tienen estructuras de reptiles y que encima vuelan. De ahí que se representan dragones voladores, las serpientes mágicas de la cultura mapuche que vuelan, las serpientes plumadas que sacó al... La serpiente bíblica también como una imagen de maldad que obviamente es que está en el hombre cuando el hombre está perfecto viviendo en el paraíso en perfecta armonía viene la serpiente que es como una derivación de Dios, una mala creación de Dios y le dice oye, si comen de eso van a ser inteligentes y de ahí se pone que se explica la manipulación genética que agarraron un mono lo volvieron inteligente pero con todo el atado de problemas del pecado original que la Biblia expone al respecto. Pero fíjate, yo hablaba sobre sacrificio humano, algunos dicen y lo hemos tocado acá en temas anteriores respecto a estas sectas de poderosos como el Bohemian Group ¿cierto? donde pertenece Roquefeli y tanto otro donde algunos afirman que se llevan hasta el día de hoy sacrificio humano en calidad de rito o sencillamente porque necesitan su sangre. Mira, escuchen bien. En las legendas de Babylon el reino de la antigua de Irak que superó la sumería la bebida de la sangre humana y la sacrificio de los niños fue realizada para apreciar los dientes alienígenas que habían invadido de las estrellas. La antigua rígida creó que la bebida de la sangre humana les permitió absorber el DNA humana de sus ancestros. Bueno, ahí habían, digamos que estos ritos existen desde siempre. Curiosamente todas las culturas se suman a estos procesos de comunión con los dioses donde le ofrecen lo que ellos más quieren de nosotros. Qué locos, son dioses malvados, quieren sangre humana. También algunos dicen que se empareta con los dioses del Olimpo que de alguna manera hacían pelear como ahora que inventan guerra se divierten como abajo peleaban los espartanos, etcétera, etcétera. Obviamente dicen que esto no ha cambiado. Seguimos siendo dominados por estos dioses que en realidad son solo extraterrestres con nectonología mayor y que se burlan de nosotros como nos matamos mientras ellos sacan todo tipo de provecho al respecto. Pero mucha atención, fíjate que tú me preguntaste si alguien más lo había visto. Bueno, Barry King es un hombre que obviamente habla de cómo se encontró con estas criaturas y cuál fue la relación con ella y lo que aprendió de ella. obviamente un secreto desde las sombras que hoy día comienza a aparecer en la luz. Vamos a comerciar y mostramos así en breve. Una pausa y ya volvemos. Como te digo, a ver, de todas maneras en este espacio que es tremendamente generoso para hablar temas que no todo el mundo se va a hacer siempre cargo, el gran trabajo lo tiene que hacer usted. Yo simplemente lo invito a descubrir los libros de David Icke y también ver sus videos en YouTube, gran parte de ellos subtitulados y si un día se quiere mamar digamos las conferencias de siete horas viejos son entretenidas. Yo la primera vez que lo conocí dije, oye, ¿tení cinco minutos para ver esto? Y decía, no, pero un amigo que le encanta a usted, pero hace años. Pucha, pero es que estoy apurado ya, pero un poquitito. Bueno, no me di cuenta cuando pasó la primera hora y media, así no podía creer, así yo tomando apuntes como loco, no podía creerlo. Bueno, es un comunicador connotado que no necesita hacer esto, el hombre ha tenido un muy buen pasar, de hecho esto le ha traído muchos problemas en términos sociales, al hombre, obviamente a ciertos países no lo dejan entrar, imagínate, ¿por qué no lo dejan entrar? Porque por último, si fuera un loco, así que dice así como, ay, abajo la constitución norteamericana y todo, digamos, no diría pasar más allá de eso, porque él tiene una visa obviamente incuestionable siendo nacido en Inglaterra, sin embargo al hombre le hace la vida imposible igual, o sea, a muchos le molesta lo que cuenta, pero obviamente nosotros hemos prometido a Barry King quien nos explica cuando vio un reptiliano, si parece de broma, pero bueno, usted elija. Y de repente cuando se topa con esta experiencia dice, chuta, yo no tengo a nadie con esto, pero vengo y lo cuento, aquí es lo mismo que pasó Juan José con el ministro de defensa, Nick Pope, que imagínate el cargo que tenía de Inglaterra, era el ministro de defensa, era el ministro así cuatro años, y él salió y dijo, compadre, con los informes que yo, me llegaron a la mesa, que no se pueden mostrar, porque obviamente tenía que verlo solamente yo y los estudiosos que tenía mi cargo, hoy lo he ido también de conferencia, lo mismo, dice, viejo, yo lo hago esto porque se tiene que saber, la cuestión es insólita, claramente no estamos solos y no es que hay luces que vienen a ver y se van, hay algunos que están metidos al interior y que obviamente tienen un sistema de control muy bien tejido y que al parecer según lo que yo me toca ver en estos mamotretos, esto está pasando hace mucho tiempo, hay un dominio, hay una combinación de hecho. No me queda claro aún el fin, porque tú dices esclavizan a la raza humana, están camuflados entre nosotros ¿para lograr qué? Simplemente vivir a sus anchas, es como vivir en la comodidad, se apoderan de este planeta y nosotros somos los esclavos, así de simple, nosotros los preveímos del trabajo, nosotros somos un medio de entretención, nosotros obviamente Pero no existe una visión más apocalíptica en el tema de despedazar por completo la raza humana y todas nuestras construcciones, nuestra ideología, no existe eso. No, porque eso es echar a casa abajo tu casa, digamos. Ellos viven acá, esto es nuestro gato, nosotros mandamos. Claro, pero obviamente ellos saben abrir una revolución francesa si se sumiera a esto. Pero es que, a ver, viven acá, nosotros somos la entretención, son prisioneros de la tierra, son prisioneros de ello y todo, ¿para qué se va a librar una batalla final? Si ellos están súper cómodos, ¿para qué vamos a terminar supuestamente en guerra? Porque supuestamente se nos estamos acercando a un estado vibratorio donde toda esta información se está sabiendo, hay un grado de entendimiento, o sea, por datos tan ínfimos que alguien puede decir, donde cae más gente que apoya, digamos, la no violencia a los animales, de mucha gente que se está volviendo vegana, de personas que están optando por medicina holística en vez de meterse remedio y fármaco sintético al cuerpo. Obviamente se está revitalizando la idea de una comunión más natural y perfecta y sana con la vida. Cuando esto ocurre, tu mente comienza a funcionar perfectamente, comienza a cuestionar, comienza a elegir otras cosas y echa abajo el sistema que ellos siempre tenían preparado para esclavizarte. Y obviamente esta guerra se viene como la última oportunidad de crear un caos final para que uno en medio de la desesperación, porque obviamente hasta los que no creen en Dios, cuando están en los últimos segundos, ¿se acuerdan? Entonces obviamente piensan de alguna manera destruir, crear un caos para que de alguna manera vuelvas a tratar de apegarte al sistema original que por último, si bien tenía que levantarte, trabajar para ganar dinero, por último es algo que ya conoce y tratar de optar por ese fin, digamos, que es el que nos metieron en este juego silencioso, invisible, digamos, del cual todos participamos de una u otra manera. ¿No se nota en los reptilianos alguna habilidad extraordinaria desde el punto de vista físico? Porque hemos hablado que intelectualmente son superiores. Desde el punto de vista físico ¿pueden realizar algún tipo de actividades que nosotros no? Hago un punto ahí, no son más inteligentes que nosotros. Ah, ya. Son más hábiles, tienen más conocimiento, tienen información privilegiada, saben cómo operamos nosotros, pero saben cómo son nuestras conductas emocionales, nuestras debilidades e inclinaciones, pero sin embargo no son mejores que nosotros, simplemente tienen más años de vida, tienen mejor tecnología y tienen un sistema que las apaña, pero no son mejores. De hecho, nosotros somos mejores, dicen. Y atención, ¿se acuerdan cuando hablamos del tema de las abducciones? Sí. Donde este gran psicoterapeuta de Harvard, cuando él quiere hacer un estudio respecto a si es verdad o mentira, y él obviamente decía, bueno, yo soy un hombre serio, está claramente una psicosis colectiva, la adopción extraterrestre y él termina concluyendo, chuta, esto es real, esto no es algo que la gente imagina o fantasea, él en algún momento se topa también con estos seres reptilianos en la regresión de las personas y tiene la posibilidad de explicar cuál es su condición de ADN. El propio John Mack, tremendo, eh, catedrático, ¿cómo se llama? Catedrático. Catedrático, nos lo explica, por favor. Ahí se explica obviamente que habla su estudio que se llama Abducidos o Contacto, donde muestra sus 10 casos más interesantes de terapia regresiva hipnótica para entender qué es lo que quieren estos seres extraterrestres de nosotros y ahí explica cómo el ADN humano es tan importante para ellos para multiplicarse, para mejorar su propia raza, para tener un contacto con las emociones que la perdieron, producto de una reproducción de ellos que se hace genéticamente en vías artificiales. Obviamente tienen sus órganos sexuales atrofiados, dicen ellos, y necesitan hacer mezclas de laboratorio para seguir existiendo como raza. Otro de los tantos derivados de la raza reptiliana que tienen obviamente esa piel gris dicen como escamosas como lo describen incluso con unas garritas en caso de animal en las manos que tienen creo cuatro dedos nomás y un pulgar opuesto pero tres deditos acá nomás pero con garritas fíjate, así como... En estas regresiones hay un factor común entre los pacientes se dice algo en relación a las características físicas o de personalidad de los reptiles? Absolutamente, fíjate que cuando se le acercan estos llamados grises que son estos típicos cabezones chiquititos así con los ojos así negro... La figura más caricaturesca del marciano Exacto, y que de hecho el propio Efecto Paz hombre contactado que ha colaborado con este programa en infinidad de ocasiones dice que él cuando tuvo la oportunidad de estar al lado de uno de ellos notaba que tenía una falta de alma que eran como criaturas casi robóticas pero biológicas al fin y al cabo dicen que claro cuando uno los ve de cerca esa piel gris o verdosa oscura que los caracteriza dice que finalmente son escamas dice que es como ver de cerca una serpiente dice que son puras celditas que es lo que crea obviamente su piel ya cuando los ve sin sus trajes claramente entonces corresponde en esta descripción ¿estarían emparentados con los reptilianos? De alguna manera claro no hay una sola familia de esto están como los draconianos que le llaman que son los más imponentes así los que miden hasta 3 metros Ponte Tud dicen algunos que son tremendamente corpulentos más grandes que son como lo describían parte de los dioses en México la cultura azteca en general y están estos otros que son más pequeños que al parecer son otros experimentos laboratorios pero que tienen buscan el mismo objetivo el mismo fin manipular controlar pero desde la sombra en silencio para no causar alarma y de alguna manera hacer una mejora de su propia raza a partir de la mezcla del ADN de ellos con la de nosotros y en el caso de los draconianos que ya no necesitan eso porque quieren mantenerse tal como están y viven en la esposa de nosotros y viven de nuestra sangre de la explotación o sea que no todos los líderes todos los líderes de países serían reptilianos no, 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 para nada Evo Morales no sería un reptiliano no, no sé pero yo supongo que no ahora, obviamente hay que entenderlo que esto se ve en la perpetuidad de las familias de dónde vienen cuáles son los orígenes todos estudiando los mismos círculos universitarios las mismas sectas los mismos círculos de amigos y obviamente los mismos fines se van cuidando absolutamente se van cuidando ¿y esta gente no muere? sí, se mueren pero tengo entendido que viven mayor cantidad de años que nosotros pero no, 500 años no, 500 años